Ganar Vida, un espacio para cuidar lo más valioso, la salud. ¿Qué más que los árboles para ganar vida? Por eso es que hoy nos ocupamos de esta iniciativa o de esta obra, una fábrica de árboles. Y estamos con uno de sus fundadores, con Ignacio Ricci. Hola Ignacio, ¿cómo estás? Hola Vanina, muy buenas tardes. Muchas gracias por este espacio, por la invitación. Te agradezco mucho por invitarnos a participar en tu programa. ¿Cómo surge esto de una fábrica de árboles? Bien, va un surge de una necesidad de aportar, de generar al cambio. Ya en el 2020 se produjeron grandes incendios, de los más fuertes de la historia reciente en Córdoba. Y esto nos generó la necesidad, nos movió para querer generar un cambio. Empezamos, en su momento mi socio, Rodrigo Vidal, estaba en Alemania. Y empezamos a comunicarnos, a ver qué es lo que podíamos hacer. Probamos de hacer arbolitos y transmitir la idea de hacer arbolitos a otros amigos o allegados. Y no tuvimos éxito en eso. Entonces decidimos, engárrenos nosotros de la producción. Decidimos empezar a investigar, a desarrollar ideas y bueno, y así es como surgió BAUM. Nosotros lo que buscamos en BAUM es abrir la posibilidad a todo aquel que quiera contribuir a la naturaleza, que lo pueda hacer a través de nuestra página web. A través de esta página uno puede adquirir, contribuir con un arbolito. Y estos, luego nosotros nos encargamos de distribuirlos y plantarlos junto a otras organizaciones con las que tenemos acuerdo. A todo esto, junto a la organización de agenda ambiental, vamos a estar trabajando en Achiras, muy próximo al aeropuerto. Vamos a estar en la reserva próximamente, seguro que el mes que viene, plantando alrededor de unos 5.000 árboles más. Bien. Ahora, Ignacio, ¿cómo colabora uno? Yo, por ejemplo, quiero colaborar, pero no tengo árboles. ¿Cómo colaboro? Lo que buscamos es simplificar la actividad. De que uno, si tiene intención de contribuir a la naturaleza, lo pueda hacer con un par de clics en nuestra página web. También invitamos a las empresas, a las organizaciones, a que se sumen, a que nos contacten, que van a encontrar toda la información en nuestra página web para contactarnos, que nos contacten para poder hacer acuerdos, alianzas y poder seguir reforestando Córdoba y la Argentina. Bien. Y ahí, cuando uno entra a la plataforma de ustedes, que la mostramos ahora mismo, ¿con qué nos encontramos? Puede encontrar en la página de inicio la posibilidad de contribuir, sea con un árbol, con paquetes de 10 árboles o paquetes de 50 árboles. También puede encontrar la información de contacto para contactarnos. Contamos también con un manual educativo, en el cual hablamos de los problemas ambientales, la importancia de los árboles y también explicamos el cómo plantar un árbol, en el caso de que alguien quiera sumarse a una plantación o que quiera plantar su arbolito que quizás tiene en su casa. Ahí brindamos información para que ese arbolito crezca correctamente el día de mañana. Y para finalizar la nota y tomar conciencia, ¿por qué hay que apostar a los árboles? ¿Cuál es el principal problema ambiental que ustedes han detectado? Bueno, creo que hay que apostar a cambiar la educación y cambiar la forma de ver el entorno. Hay que tomarse unos minutos para disfrutar y concientizar sobre el entorno que tenemos y lo que nos brinda la naturaleza. Decidimos, optamos por producir árboles, ya que los árboles son los principales convertidores de dióxido de carbono en oxígeno. Los árboles también generan nutrición a la tierra, permiten el desarrollo de biodiversidad y generan ecosistemas que son promotores del crecimiento de distintas especies de la naturaleza. Muchísimas gracias Ignacio y te invito, y los invito también a ustedes, a que sigan nuestro canal de YouTube, ganarvida.com, se suscriban a nuestra web y también que nos sigan en las redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!